Muy buena gente, soy Garchi, estamos aquí en un nuevo video en la Master Duel con Belona. Vamos a traer un par de partiditas con Belona, un pick que bueno, no traigo muy a menudo, pero es un pick bastante bueno en duel, la verdad. Lo podemos ver en estos games, que realmente es un pick que la gente no tiene muy bien valorado, pero realmente es un pick muy potente, con mucho potencial, así que sin más, vamos con las partiditas. Por otra parte, antes de nada, señores, el día 27 y 28, es decir, mañana y pasado, ¿vale? Vamos a hacer directos todo el día en el canal de Twitch, va a ser unos especiales navideños, de ahí el gorro. Básicamente lo que vamos a hacer es estar todo el día en directo, no será un 24 horas, no son seguidos todos los días, sino que desde que me levante, cogeré, me levantaré, me haré un desayunito, desayunaré con vosotros aquí charlando mientras estamos tranquilamente todos hablando, luego pues haremos unos cuantos games, ya sea de Might o de otros juegos, luego comeremos, lo mismo, pum, cenamos y luego me voy a dormir. Al día siguiente, 28, pum, enchufo, lo mismo, desayunamos, comemos y cenamos y nos vamos a tomar por culo. Todo esto pues echando el día conmigo, si os queréis pasar para disfrutar un poquito de las vacaciones y mientras echar unos vicios, ya sea de Might o de otros juegos, pues estáis todos invitados. Así que, vamos allá. Muy buenas, gente, es Gwarchi. Vamos aquí, no voy a hacer nada. Ester duel con Belona. Esto contra Anuro. Vamos a salir contra Anuro. Vamos a ver qué tal sale la partida. Vamos a hacer la típica build de Solaner, que es bastante efectiva. Y bueno, vamos allá a ver qué tal. Un duim. Bueno, lo primero, no sé cómo vamos a poder pelear exactamente contra esto. Creo que Anur nos gana el early. Pero luego el late yo creo que no podrá hacer mucho contra nosotros, ¿no? O sea, al final, cuando empiezas a desarmarlo, le bloqueas 58 millones de básicos. No lo tiene bastante, bastante fácil para pelear, pero claro, al principio. Vamos a echarnos una poción ya. Porque el daño que hace es bastante interesante cada kate, ya lo sabéis. Y el daño que hacen cada kate de estos son guapos. Vamos a echarnos el duim, simplemente para pushar esto rápido. Y ya está. Vamos a ver si podemos pegar aquí un poquito. Para curarnos. Ya está, suficiente. Tampoco quiero volverme loco. Ok. Me ha cortado el 2, pero igualmente como se me queda activa el arma, tampoco importa mucho. La verdad es que va a potenciarme el 3, que a mí me ha gustado potenciarme el 3. No tiene mucha mana ya, ¿eh? Se ha hecho una build de... De sustain con las híbridas. En plan poción de vida y poción mixta. Y eso, bueno, pues va bien relativo, ¿eh? Vale, bien, bien, bien. Vamos a hacer esto rápido. O, bueno, rápido relativo. Es más baiteo que otra cosa, porque no podemos hacerlo, en realidad. El problema es que tenemos que hacer el Berserker Shell, tío. Tampoco me llega para hacérmelo. Pero lo voy a esperar en base. Berserker nos da demasiado sustain. Así que vamos a por él. Quizá me daba para hacerme el buffo, pero pego tan lento que era muy arriesgado. No quería jugármela. Si el tío venía por mí por casualidad, me podía joder. Y de momento, bueno, le vamos ganando de 200 de pasta. Le hemos metido unos cuantos minions a la torre. Que está muy bien eso. El tío tiene la ulti ahora. Es un momento peligrosillo. Pero bueno. Está haciéndose el... El blue, el cabrón. Ahí está. Ok. Me curo bien con los básicos y el 3. Por eso me lo subo. Por eso me gusta tanto subirme el 3. Porque te curas un montón con él. Y me puedes aguantar eternamente en buffos como estos. Le he metido el 1 para asegurar porque sabía que el tío estaría cerca. Observándome. La verdad es que ahora me hace muy poco daño. Cosas como son. Bueno, el tío no me hace mucho. Me ha dado bastante bien en la partida. Me siento cómodo. Creo que lo puedo matar aquí. Si le meto una ulti 3. Se va a ir a base. Vamos a pusiar rápido. Está muerto. No le hemos metido ulti 3. Ha sido 3 ulti. Pero igualmente kill para nosotros. Vamos a comprar la botada de ataque speed. Muy importante para este matchup. Y bueno, pues un honor de momento que empieza muriendo contra Belona. Nos da más early. Y no creo que es lo que quiera. La verdad, no creo que sea lo que quiera. Contra una Belona. Darle la Fair Blood. No es lo que buscas. Más cuando te está metiendo presión ya. No creo que haya sido una buena idea esto tampoco. El para nosotros. Le hemos ignorado por supuesto. No voy a tener miedo de un... Anur que me salta ofensivo. Ya me dirás tú cómo se salva ese tío. Pues no. No se salva evidentemente. Me acaba de saltar ofensivo en la cara de una Belona que va fideada. Así que no se salva evidentemente. Ahí le he pegado un golpe para curarme con el... Water Blessing. Y ya está. El Blue sale antes que el Red. Así que tendríamos que robárselo. Hay que intentarlo al menos. También os digo una cosa. Tenemos menos Secure que él. En la realidad. Y ahora voy a pegarle aquí un poquito. A ver qué podemos hacer. Me destruyo la vida. He fallado, tío. Kill para nosotros. Y su render, señores. Victoria para nosotros contra Nur. No ha habido opción. No ha querido seguir. Después de 3 kills este diveo ya que aún no tenía ni defensa comprada. Ha dicho, bueno, mejor me voy. Ya hemos cumplido. A por otra partida. Correctísimo por su parte. Correctísimo. Mira, aquí se nos marca el 3 ahí en plan. Es la kill o P. Y G. Partida para nosotros. No le hemos dejado opción. Ha ido a por a Nur, que es lo típico. Un pick super OP y tal. Pero si te juegas una Belona que justamente es bueno contra DC, pues pasa lo que pasa, ¿no? Es lo que tiene. Vas a por a Nur. Te va en Belona. Te vas al pozo. Poco más, chicos. Vamos a por más. Muy buena, gente. ¿Es igual, Che? Aquí no me voy a dar una. Aster Duel con Belona. Vamos a por contra Anubis. Vamos contra Anubis y a ver qué congemos contra Anubis porque... Hostia, el Warrior Blessing, claro que sí. No sé por qué no lo he pensado del tirón. O sea, Warrior Blessing es la clave. Estaba pensando en... Ojo, es que es un Anubis, tal. No sé si me rentará tanto ir a por el Warrior porque ya ves tú. ¿Sabes? Las protecciones, tío. No me rentan tanto. Pero claro, reducción de 3 de todo el damage. Teniendo en cuenta que es un pickportix, voy a reducir una burra de daño. Más el healing que me da. No hay alternativa. Este es el camino. Es el camino de Belona. Contra... Anubis. O sea, además que a mí me lo cogen muchas veces, ¿no? Yo digo siempre que juego a Anubis. Joder, los cabrones han pillado el Warrior Blessing. ¿Qué cabrones? Encima, combinado con el Bukler este. Y nos compramos un Anquile para cortarle mierdas. Ok. La verdad es que no he podido hacer mucho aquí en cuanto a push y eso. Me ha reventado bastante él. No necesito gastar el Unduin, en este caso. Nos lo ahorramos y ya está. Ahora he gastado el push, el tío, por eso. Vamos a curarnos un pelín. Ahí estamos. No perdona, ¿eh? Este Anubis no perdona. No cede. Ni un poquito. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Me curo con el 3? Sí, le voy a pegar un 3 a él. Voy a curarme. Y nada, aquí estamos. Tampoco puedo hacer mucho más. Y aguantar el tipo. Está buscando, supongo, el combo que me mate. No sé si me puede matar realmente con la ulti, ¿eh? No lo creo. Joder, cómo aguanto, ¿eh? Mi campeón aquí, tío. Aguantadme. Lo que pasa es que creo que le puedo matar aquí. Sí. Sí puedo, sí. Me largo. Ah, me he quedado a pushar. Tiramos esto rápido. Y vamos a por el Anquile ahora, ¿no? Vámonos. La verdad es que el día no se espera que me tirara tan loco. Y hemos aguantado, ¿eh? Menudo sustain del... Del maldito 3. Combinado con el Warrior Blessing, ¿eh? O sea, le hemos aguantado exageradísimo. Vale. Ahora con el Anquile. Este hombre no creo que tenga ninguna opción de matarnos, la verdad. Pero ninguna. Y a ver si consigo stackear a full esto y ya... Vamos. A tomar bien esto. Voy a pillar esto porque el tío tiene el retecho. Tengo que joderle el bull por eso, ¿eh? No puedo dejarle hacer el bull. He intentado... Dar con el 1. Y se lo ha cortado el Anquile. Que para eso me lo he comprado. Pero vamos. Esta partida va a ser larga, ¿eh, gente? Mirad el daño que le ha dado. Nada. Lo que se cura con el... Lo que se cura con el Bancro no tiene nombre. Pero bueno. Si le robamos el blue mejor. Ahí estamos. Me lo llevo. Y seguimos. En este caso... Me voy a potenciar un poquito el 2 también. Voy a tirar un 1 aquí. Ahora si tira el 1 le tiro encima la ulti. Ahí estamos. Y el para nosotros... Muy calculado todo, ¿eh, gente? Muy calculado, la verdad. Muy calculado. Muy calculado. Vamos a ir a por Attack Speed. Botita de Attack Speed. Y bueno, pues ahora... Tenemos opciones. Aún tenemos opciones. Tenemos la opción del... La opción del... Del otro ítem híbrido. Que es buenísimo. Vamos a ir también a... A Bancroft. O sea, Bancroft a... A Toxic, por ejemplo. Creo que Toxic es una buena opción también. Pero Toxic es un poco como... Agresiva, ¿no? Ya demasiado agresiva. Ya tendría que hacerme primero un poquito de defensa más. Para evitar el one shot. Esto no sé qué le queda, pero bien poco seguro. Ok. Un poquito de daño. Y más daño. De momento no me puede matar. Tengo la ulti y todo. No puede matarme. Ok. Vamos a curarnos aquí a básicos. Va a salir ya el... El buco. La verdad es que ahí me podría haber matado. Porque no tenía el un doing por unos segundos. Pero no tenía los cooldowns para nada. No. 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 ¿Qué mierda es este play? Pues nada, me piro. Me he quedado sin mana. Me piro que me he quedado sin mana. He estado todo el rato confiado por tener el blue. Vamos a lo que hay. Todo el rato he confiado por tener el blue. Y... Y digo, bueno, no tengo problemas de mana tal. Hasta que no tenía el... Porque claro, no he pensado que no me he hecho el Berserker. ¿Sabes? Si no te hace Berserker, pues no tiene sustain de mana infinito. Así que tenemos que depender de él, ¿no? Pero bueno. Tampoco pasa, ¿no? No nos han matado, así que... Tampoco es... Mayor de los dramas. Vale, se está comprando defensa. Por lo cual, la partida... O sea, este no me va a poder matar en la vida ahora mismo. O sea, tal cual. Yo yendo a híbrido y él yendo a defensa... No me mata en la vida. Yo a él sí le puedo matar, pero a mí es imposible. Ahí estamos. Y subrender, señores... Voy a ver cómo tengo la garganta. Subrender por parte de la Nubis que se raya. Ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Me ha matado dos veces una velona. Bueno, tres veces. Va híbrido, no le hago daño. Es absurdo. Me salgo. Bueno, sí. Sí. Está bien. Te lo compro. Vamos a ver un poquito las estas de la partida. 6.800 a 5.000 de daño. Simplemente los híbridos están muy rotos. Y ahora iba a ir a por Toxic, Executioner y Fatalis, probablemente. Fatalis por la Attack Speed para curarme más con el 3. Pero también podría funcionar muy bien un Frog Bone. Aquí podría ser Frog Bone y luego Fatalis por botas. O sea, en cualquier caso es una... El doble híbrido está roto. El doble híbrido está roto para los magos en early. Nosotros hemos jugado contra gente que se hace uno o dos híbridos y es duro de ganar. Pero se puede ganar, pero es duro, evidentemente. Porque es que son ítems que dan demasiado. O sea, 40 de power y 50 de defensa. Este da lo mismo. ¿Sabes? 35 de power y 50 de defensa y baja power. O sea, totalmente rotos. Poco más, chicos. Lo dejamos aquí. Un par de partiditas. Espero que os hayan gustado al menos. Una contra una DC y una contra un mago. Picks muy distintos. Y los dos contra un counter de ADC. Porque en realidad Belona es un counter de ADC. Pero bueno, ya hemos visto que si nos pillamos una Anquilia primero o una Nubi le podemos hacer frente. Así que poco más, chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima. Máter Duel. Hasta luego. Máter Duel.